¿Y la señora de dónde salió? ¿La conocíamos antes? ¿No? No. ¿Y esto que han relatado, que relatamos los medios, del ginecólogo? Eso sí. Que yo revisaba y practicaba los abortos a las chicas, ¿eso es así? Sí, los abortos mayormente a las chicas se quedan embarazadas. Quedamos embarazadas, ¿no? Adentro trabajando, ¿entendés? Que te quedan embarazadas. Te quedan embarazadas afuera, con tu novio, con eso. Sí, sí. Con los clientes, no, porque nosotros nos cuidábamos. Pero es cierto, este hombre practicaba los abortos. Sí. Sí. ¿Y las revisaciones? ¿Quién las hacía? Él. Las revisaciones médicas. Él, a veces nos mandaban a un lugar acá en ciudad, que llegábamos ahí, nos sacaban sangre, nos daban un papel como que nos habían revisado y no nos revisaban ni nada. ¿Es un lugar oficial? Sí. En la calle... ¿Dónde está Red? ¿En la calle? Ajá, ahí. Ajá. Ahí mismo. Ahí. ¿En qué? Y este ginecólogo que estaba ahí, él no... sí, no estudiaba. Marcela, ¿y vos cuánta, aproximadamente, en el mes, cuánta quita, cuánto dinero ganás? Qué sé, por cuestiones de responsabilidad de mi casa, a mis hijos que no tengo todo el tiempo para cumplir las horas y todo eso. Ganás. A ver, estamos sacando los días que trabajás bien y te llevas 600, 700 pesos. Obvio, siempre él gana más. Está bien, está bien. Pero, 700 pesos, ¿con cuánto tipo te tenés que costar? Un montón. Un montón más. Con 7. Con 7. Con 7. Y por ahí tenés que... ...7 para que te queden 700 pesos. Con la suerte de que el tipo te diga, toma, te regaló 50 de propina. Ah, sí, suele ocurrir eso. Sí, suele ocurrir. Además, si te portás bien. Si sos gauchita. Claro, si sos gauchita te dan una extra. Música Música SELLING Gracias.